Hola queridos amigos y amigas, hoy vamos a realizar la última semana correspondiente a nuestro primer proyecto mensual, el número 1. Recordemos que estos videos son para los estudiantes del régimen Sierra Amazonía, así que es momento de que organizes todas tus actividades para que completes tu primer proyecto. Recordemos que estamos trabajando juntos en casa, este es el número 1. La próxima semana vamos a comenzar a realizar el número 2, así que no lo pienses dos veces, suscríbete aquí al mejor canal educativo El Profesor de Toda la Vida, el único sitio donde te explicamos con ejemplos semana por semana como tienes que realizar las actividades. Así que sin más preámbulos, ¡vamos con las actividades! Hoy vamos a comenzar a realizar las actividades correspondientes a la semana número 4. Recordemos que estamos en el tercer año de Educación General Básica y sobre todo, si son nuevos viendo mis videos, los invito a que no lo piensen dos veces. Denle al botón de suscribirse, ya que aquí en el canal El Profesor de Toda la Vida le enseñamos a realizar cómo tienen que ustedes hacer las actividades de cada semana por medio de ejemplos. Bien, ahora sí, vamos a ver cada una de las actividades, pero antes el tema de esta semana es el fansign de mi localidad. Primero, la actividad número 1 es preparar mi fansign. Para hacer nuestro fansign tenemos que elaborarlo basándonos con los materiales que tenemos en nuestro entorno. Recordemos que el fansign es una pequeña revista creada a tu gusto, en el cual vamos a organizar imágenes e información. Bien, para ello nosotros tenemos que conseguir tres hojas, pueden ser de cuaderno o cartulina, las que tú estimes conveniente y tengas a la mano. Y tenemos que pegarlas como vemos en esta imagen, que nos quede con una especie como de acordeo. Entonces, luego que nosotros unimos estas tres hojas, como puedes ver aquí en la imagen, tenemos que realizar nuestra portada. Recordemos que el tema de nuestro fansign es patrimonio cultural y natural. Eres tú libre de decorar como estimes conveniente. A continuación, con ejemplos te voy a explicar cómo tienes que realizar la actividad. Bien, queridos niños y niñas, aquí está nuestra portada de nuestro fansign. Como puedes darte cuenta, he unido las tres hojas. Ya, en este caso las uní con cinta y ahí quedó elaborado mi fansign. Entonces, ahora sí, vamos a ir viendo parte por parte. La primera parte que tenemos que hacer es nuestra portada, como darte cuenta, aquí está el título, patrimonio cultural y natural. En este caso, usé algunos elementos de mi entorno, como puedes observar, aquí estas pequeñas cucharitas que representan una pequeña cerca. Si los ven, queridos niños y niñas, solo es cuestión de que usen su ingenio, su imaginación, para que elaboren su portada al gusto que usted estime conveniente. Es súper fácil y súper sencillo. Los invito a que elaboren su portada del fansign. Actividad 2. Trabajo en dos carillas de mi fansign. Recordemos que al unir las tres hojas, nos salen seis carillas. Ya hicimos la primera, la carilla número uno, que era la portada. Ahora nos toca trabajar la carilla número dos, en la cual nosotros tenemos que realizar distintas actividades. Por ejemplo, en la carilla que sigue, o sea, en la número dos, tenemos que buscar dos imágenes que representen el patrimonio natural y redactar información acerca de cada una de ellas. Bien, ahora, con ejemplos, te voy a demostrar cómo tienes que realizarlo. Bien, queridos niños y niñas, luego de hacer nuestra portada, en la página que sigue, en la dos y en la tres, ustedes tienen que pegar imágenes acerca de nuestra riqueza natural. En este caso, yo pegué imágenes de las Islas Galápagos y del Parque Nacional Yasuní. Y después tienen que investigar y escribir una pequeña descripción de cada uno de esos lugares. Aquí está una pequeña descripción de las Islas Galápagos y aquí está una pequeña descripción del Parque Nacional Yasuní. Y así es como tienen que hacer esta actividad. Bien, a continuación nos toca la actividad número tres, música y reflexiones para mi fansite. Recordemos que ya hemos ocupado tres carillas de nuestro fansite y nos quedan las últimas tres. Entonces, en la carilla que sigue, vamos a escribir una canción tradicional de tu localidad y la decoras a tu gusto. Es necesario que tú escojas cuál es de acuerdo a la provincia o al cantón en el cual tú resides y escribas esa canción. Luego, en la siguiente carilla, vas a dibujar tres actividades o acciones que alteren el patrimonio natural. Y tres actividades que amenacen el patrimonio de tu localidad. Entonces, por medio de este dibujo, ahora sí hemos terminado de hacer esa carilla. Como siempre, aquí en el canal, el profesor de toda la vida, para una mejor comprensión, te explicamos por medio de ejemplos que verás a continuación. Bien, continuando, como pueden observar, aquí está escrita la letra de esta canción, Playita Mía. Aquí está, Alegre y Playita Mía, con cada una de las letras y las palabras que conforman esta bella canción. Que me imagino que ustedes ya la han de haber escuchado en su casa. Luego, que realicen esta actividad, tenemos que hacer los dibujos. En este caso, hice un dibujo que represente el riesgo del patrimonio cultural. Como pueden observar aquí, este dibujo representa un pequeño museo que sufre un incendio. Los incendios pueden afectar nuestro patrimonio cultural. Así que, usen su imaginación y represente más dibujos que afecten nuestro patrimonio cultural y natural. Después, tenemos la actividad número 4. Comparto la información de mi fansite. Bien, queridos niños y niñas, ya hemos casi terminado nuestro fansite. Lo único que nos queda es la última carilla. Y en la última carilla, vamos a dibujar la riqueza turística que ofrece tu cantó. Entonces, tú tienes que observar qué hay en tu cantó y cuál es esa riqueza turística en la cual las personas siempre las visitan. Y por último, tienes que decorar tu fansite de la forma que más te guste. Tú eres libre de decorarlo de acuerdo a como tú desees. Y por último, tienes que compartir la información de tu fansite. Bien, queridos niños y niñas, te voy a explicar con ejemplo cómo quedan las actividades. Bien, y por último, tienes que realizar un dibujo que represente las riquezas turísticas del sector. Como puedes observar, aquí vemos, en este caso, una pequeña cascada que hay en mi localidad, que es muy visitada por turistas. Así que, usa tu investigación para que determine cuál es el lugar turístico que resalta tu bello cantó y lo dibujas en tu fansite. Bien, queridos niños y niñas, luego de elaborar nuestro fansite, nos toca hacer la última actividad, la actividad número 5. La que más nos gusta, la actividad de inglés. En esta semana, vamos a trabajar los números del 1 al 20. Entonces, tenemos que trabajar así como vamos a ayudar con la presentación. Let's count. Numbers from 1 to 20. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Look at the picture and listen to the story. Mira la imagen y escucha el cuento. Entonces, aquí está el cuento, que está en inglés, ya, y aquí tienes que ayudarte con las imágenes. Como te puedes dar cuenta, aquí están escritos los números alrededor, en inglés, del 1 al 20, alrededor de todo el cuento. Y dice, I count every day. I count every one, two, three, four birds. O sea, en este caso, son las aves. Aquí puedes observar. One, two, three, four birds. Cuatro aves. Six, six, seven, eight, nine clocks. En este caso, ¿qué será clocks? Clocks serán las nubes. Puedes observar aquí está. Five, six, seven, eight, nine clocks. Nubes. Seguimos con el cuento. Ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, ninety, twenty birds. ¿Qué son las birds? Las abejas. Aquí están las abejas, con los números que siguen en inglés, las abejas. Ahí completan hasta el veinte. They say hello to me. Twenty beautiful flies arrow. Significa veinte hermosas mariposas vuelan alrededor de él. Aquí están las veinte hermosas mariposas que están volando alrededor de él. Ten red flowers for my moon. Significa que ve diez flores rojas. Aquí están las flores rojas. I am very happy when I come. Dice que él está muy feliz que sabe contar el niño. Entonces, ahora, como tú ya sabes contar los números en inglés, del uno al veinte, como puedes observar aquí en las imágenes, las aves comienzan. One, two, three, four. Sigue con las nubes. Sigue con las nubes. Five, six, seven, eight, nine. Y continúa con las abejas, con las bees. Ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, y twenty. Luego, que hagas, ya comprendiste esa actividad de inglés, ahora tienes que hacer la que sigue. Write the numbers in words in your notebook. Escribe los números en tu cuaderno. Aquí están los números del uno al veinte que tienes que escribir en tu cuaderno. Por ejemplo, vamos a hacer este. Este es el número diez. Entonces, el número diez tenemos que escribirlo en inglés. En este caso sería number ten. Si lo ven, queridos niños y niñas, así es como tienen que ustedes ir trabajando. En su cuaderno, escribir los números y abajo en este cuadrito escribirlo como es en inglés. Por ejemplo, vamos con otro. Uno. ¿Cómo dice uno en inglés? A ver, diganlo ustedes en casa. Muy bien, queridos niños y niñas. Si me gusta que estén trabajando conmigo. ¡Wow! Perfecto. Entonces, escriben one en inglés. Y así siguen con los demás números. Bien, queridos amigos y amigas. Esas son todas las actividades por esta semana. Como ya hemos terminado nuestros proyectos, no te olvides de realizar las actividades de autoevaluación, diario personal y buen uso de tiempo libre que lo encontrarás como siempre en la guía. Así que me despido, como siempre, recordándoles una bella frase. Vive como si fueras a morir mañana. Y estudia y esfuérzate como que vas a vivir 100 años. Nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias! ¡Gracias!